y ya estamos aquí de vuelta en nuestro taller estamos casi terminando nuestro dije recuerden que eventualmente debemos colocar un poco de vela de cera de cera de vela perdón a nuestro a nuestro barco de segueta para que no haya mucha fricción entre el metal de la sierra y el metal de la de la lámina vamos cortando y ya estamos casi terminando nuestra fila que ya terminamos el arco por aquí y fíjense qué lindo quedó tal cual como era originalmente el diseño nos quedó nuestro dije ok ya lo tenemos aquí vamos y algo importantísimo cuando nosotros tengamos esto es una figura que es completamente sólida no tiene ningún tipo de agujeritos ni nada cuando nosotros quisiéramos hacer por ejemplo una pieza que tenga un circulito en el medio o alguna figura que nosotros tengamos que calar sencillamente hacemos el mismo procedimiento pegamos el papel sobre la lámina y lo que vamos a hacer es que con una mechita de acero que ya lo vamos a ver posteriormente vamos a abrir un agujerito y vamos a introducir el pelo de la segueta por ese agujerito y vamos a cortar ok he hecho ya cortado ya nuestro dije vamos a utilizar siempre ojalá que no le suceda pero si están cortando y tienen alguna imperfección podemos tomar una lima pequeña como ésta que vienen en diferentes perfiles en este caso son limas diamantadas las limas pequeñas que no son diamantadas también no funciona entonces las limas vienen diferentes perfiles hay limas planas si se fijan hay limas que son media caña que eso significa que son planas de un lado y redondas del otro y perfiles como por ejemplo el triangular cuadrado redondo etcétera vamos a tomar en este caso nuestro diseño nos exige pues utilizar una lima plana vamos a colocar nuestro dije en la estaquilla o lámina de maderita o planchita maderita en la cual nos estamos apoyando y con la lima vamos a limpiar todo el borde de la figura hasta quitar todos los pequeños excedentes o pequeñas imperfecciones que tengamos en el diseño hecho esto ya nos queda nuestro dije perfectamente bien terminado en el caso de que vayamos a hacer unos arcillos cortamos dos piezas iguales y podemos cortar si es una sola la podemos poner bien sea en un collar en una pulsera hecho esto debemos siempre tener presente que tenemos que hacer un pequeño agujerito en el dije para poder sujetarlo en cualquier pieza donde lo vayamos a poner para eso vamos a tomar un tornillito o un clavito puedes también ser un centro punto no necesariamente tienen que comprar herramientas sofisticadas vamos a acostumbrarnos pues a trabajar con todas esas cosas que podamos tener a mano en la casa vamos a tomar el tornillo o clavo y lo vamos a colocar en el sitio donde nosotros queremos abrir el agujerito que en este caso sería en la parte superior del ala vamos a dar unos martillacitos esto lo hacemos para simplemente tener una guía donde nosotros vamos a perforar el dije es importante que ustedes sepan se estarán preguntando bueno y qué espesor de lámina o qué ancho de lámina puedo yo utilizar o comprar para hacer dijes lo ideal lo ideal no es que sea una lámina gruesa porque eso nos va a dar como resultado una pieza muy pesada vamos sencillamente podemos trabajar con una lámina de 0 50 milímetros de espesor o podemos trabajar con una lámina de 0 75 ya una lámina de un milímetro pues da como resultado como les dije anteriormente una pieza muy pesada vamos a utilizar una antes de perforar nuestro huequito vamos a utilizar una un trocito de lija ok para vamos a tomar un poquito de tiro o de cinta de papel adhesiva y vamos a colocar un trocito de lija en un taquito de madera y vamos a proceder a lijar la lámina para poder darle el acabado final que nosotros deseemos siempre vamos a trabajar con una lámina no con una lija perdón de agua estas líneas no son especiales para ningún trabajador febrería son líneas que pueden comprar en la ferretería mientras mayor es el número de la lija del papel de lija más fino es el grano eso significa que si compramos una lija 150 en la pieza nos va a quedar con un acabado más grueso ok entonces vamos a hacer este movimiento vamos a agarrar nuestra pieza y con el taquito de madera vamos a comenzar a lijar todo lo largo o toda la superficie de nuestro libro ok también existe en el mercado unas pinzas o alicates para abrir huecos en este caso vamos a trabajar con una herramienta rotatoria o micromotor de joyería si no lo tienen no importa con una herramienta rotatoria está bien aquí tenemos ya el dije lijado que posteriormente podemos darle varios acabados podemos darle con un martillo podemos darle con un martillo de bola o de punta podemos martillar le podemos dar una textura a la lámina podemos dejarlo simplemente así lijado mate o simplemente podemos pulirlo podemos pulir lo que ahorita les voy a explicar en el próximo segmento cómo hacemos ese procedimiento de pulitura para que nuestra pieza quede brillante ahora vamos entonces a buscar nuestra herramienta rotatoria y ya regresamos para perforar el huequito de nuestro dije que nos vemos en el próximo segmento si nos vemos en el próximo segmento si nos vemos en el próximo